Hola, les habla Omar Roa desde el Centro de Soporte para Academias de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Hoy vengo a presentarles la Lernatón Colombia 2020, una maratón de aprendizaje que busca difundir los conceptos básicos de la ciberseguridad a través del curso Introducción a la Ciberseguridad. Todos los instructores del territorio colombiano pueden participar en esta maratón, sin importar si son solo instructores de CCNA, de Linux, de programación o de cualquier otro curso dentro del portafolio de Cisco Networking Academy. Pueden invitar a cualquier estudiante de su institución educativa, egresados, familiares de sus estudiantes o cualquier persona que quiera introducirse en el tema de la ciberseguridad. Es un curso que van a desarrollar en forma de autoestudio a su propio ritmo, con cinco módulos, cinco cuises y una encuesta de satisfacción final, que le tomarán alrededor de 20 horas de dedicación. Allí explorarán temas básicos y irán aprendiendo del tema de la ciberseguridad. El curso no tiene ningún costo ni para las instituciones, ni para los instructores, ni para los estudiantes. Y aquellos estudiantes que aprueben el curso, lo desarrollen completamente, recibirán un certificado de aprobación en PDF y una insignia digital para que lo publiquen en sus redes sociales y en sus hojas de vida en línea. Para poder participar correctamente en la maratón, es necesario acogernos al cronograma que tenemos expuesto. Los instructores deben abrir sus cursos desde el 11 de junio hasta el 2 de julio máximo. Entre más pronto lo hagan, más fácil podrán hacer la difusión y los estudiantes podrán comenzar a registrarse. En ese periodo será el periodo de registro, porque a medida que el estudiante se registra puede empezar a desarrollarlo desde el 16 de junio y máximo hasta el 7 de julio. El estudiante podrá distribuir esas 20 horas de dedicación en esas tres semanas o desde el momento en que es registrado máximo hasta el 7 de julio lo podrá completar. Los instructores, una vez finalice el curso, deberán hacer un reporte de los estudiantes que aprobaron exitosamente el curso, porque el 20 de julio serán publicados los cursos que tuvieron el mejor desempeño y aquellos instructores que dirigieron esos cursos podrán recibir una tarjeta de 500 hasta 30 dólares, dependiendo del puesto en que queden, como la cantidad de cursos, los cursos con mayor cantidad de estudiantes y que hayan aprobado totalmente. Para ello todos los instructores, les vamos a invitar a revisar el micrositio del Alernatón que ha sido preparado. Allí están todos los detalles, están todas las instrucciones y también nos van a dar las indicaciones minuciosas para poder participar de forma exitosa. Para ello entonces voy a hacer una revisión de este sitio rápida, donde aquí está la introducción, están los mismos detalles que ya les conté, el cronograma, los premios para el instructor, los detalles y las fechas. Hay un instructivo en PDF para realizar la apertura del curso, las fechas, cómo se hace el reporte final y algo muy importante, han creado unas piezas publicitarias para que usted difunda a través de la red, de sus redes sociales, de sus correos electrónicos, lo pueden publicar en los sitios web de sus instituciones, pedirle para que hagan la difusión en comunicaciones y hay algunos detalles, hay unos flyers, hay unos GIF, hay una buena cantidad de información publicitaria para que podamos hacer todo el conocimiento a nuestra comunidad. Para ello entonces voy a aprovechar y voy a mostrarles cómo creamos el curso, cómo los registramos automáticamente a los estudiantes y además de eso algunos pequeños recomendaciones para que configuren el curso de una forma mucho más eficiente. Entonces van a ingresar con sus cuentas de instructor dentro de la academia en la que están ustedes laborando y vamos a crear un curso, en mi caso será la Universidad Nacional de Colombia, vamos a buscar el curso Introducción a la Ciberseguridad. Aquí lo tenemos, le voy a dar continuar, lo siguiente que voy a hacer es seleccionar la versión en español, la 2.11, la más reciente y aquí va a ser muy importante. Para poder participar en la Lernatón es indispensable que el curso lo nombremos de una forma especial con un patrón que nos dieron. Está en el micrositio y aquí la voy a aplicar. El patrón nos dice que debemos poner Lernatón, guión bajo, el nombre de la institución que está participando, guión bajo, el nombre del instructor que está participando, porque pueden haber varios instructores de una misma institución. Vamos a copiar ese ID y lo vamos a pegar en el nombre del curso también. Importantísimo que las fechas queden en las fechas de la Lernatón, de la competencia, que son del 16 de junio hasta el 7 de julio. Si nos salimos de ese rango, nuestro curso no será tenido en cuenta para la competencia. Al final está el instructor y le vamos a dar continuar, publicar. Ahora nuestro curso está listo para recibir estudiantes, pero primero lo que debemos hacer es reportar que este curso va a participar en la competencia. Para ello nos piden que miremos arriba en el navegador, en la URL hay un número que es el número del curso. Yo lo voy a copiar y nos vamos a ir al micrositio de la Lernatón. Ahí entonces vamos a buscar registro y en el registro vamos a introducir todos los datos que nos piden. Ya los tenemos, nombre de la academia, el nombre del curso que lo acabamos de poner con el patrón que les indiqué, con el ID del curso que es el mismo, el nombre del instructor completo como aparece en la plataforma, el apellido como aparece y el correo electrónico. Y aquí en el ID del curso es donde ponemos el número que acabamos de copiar de la URL. Le damos a enviar y ya quedamos participando en la maratón. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a registrar nuestros estudiantes. Ya tenemos cómo hacer la difusión y entonces van a empezar a llegar nuestros estudiantes. La labor de registrarlos en el curso puede ser una labor que nos demande mucho tiempo. Tendremos que recopilar la información, registrarnos manualmente, pero tenemos la posibilidad también de crear una página de autorregistro. En esa página de autorregistro la compartimos con nuestros estudiantes y ellos tendrán ahí la posibilidad de llenar sus datos sin intervención mía e inmediatamente quedarán registrados y podrán empezar a acceder al curso. Entonces le vamos a decir acá dentro del curso agregar estudiantes y aquí tenemos la opción crear página de autoiscripción. Ahí validemos que la página de autorregistro esté en español. Podemos decirle que nos notifique cada vez que un estudiante nuevo se registra. Ya cada instructor decidirá si es pertinente hacer esta activación. Vamos a configurar una imagen para darle un poquito de presentación de las mismas imágenes que nos da el micrositio. Entonces ahí hay una imagen que nos da un banner. Lo voy a subir y aquí en descripción es muy importante que pongamos los detalles que queremos comunicarle al instructor. Por ejemplo, desarrolle su curso máximo hasta el 7 de junio. Algo muy importante. También les podemos decir, ingrese su correo electrónico si tiene cuenta con Netacaf. si no la tiene le será creado y enviado a su correo electrónico. Y otro tema que podríamos poner su correo electrónico. Otro detalle que podríamos tener es una vez registrado puede comenzar a desarrollar el curso inmediatamente para que los estudiantes no se queden esperando una notificación nuestra. Puedes poner muchas más información que podría ser necesaria para que el estudiante conozco. Le voy a decir publicar. Esto me arroja entonces una URL, un sitio de autorregistro. Este es el sitio que voy a difundir con mis estudiantes, con los interesados, con las piezas publicitarias. Voy a hacer entonces en este momento una sesión como si yo fuera el estudiante. Entonces vengo aquí, ingreso a ese link e inmediatamente me va a aparecer la imagen, la descripción tal cual lo escribí y el espacio para escribir el nombre, el apellido y el correo electrónico. Y le doy enviar. A partir del 16 de junio, los estudiantes por medio de esta página podrán inmediatamente ser autorregistrados. Si tienen cuenta, simplemente deberán ingresar y ya verán el curso ahí. Si no la tienen, les llegará un correo electrónico dándoles la bienvenida y las pautas para que ingresen y finalicen el registro de su cuenta, escojan su contraseña y todo lo demás para que ya tengan un acceso independiente. Las últimas recomendaciones que quiero dar es referente a la organización del curso. Entonces, permítanme, voy a volver a la vista de instructor. Entonces, ya estamos aquí en el curso. Me voy a devolver. Nuevamente estoy aquí en la info del curso y voy a ingresar al curso. Iniciar curso. Aquí es muy importante que el curso viene en una plantilla general, genérica. Sería bueno que personalizáramos un poco lo que vamos a hacer aquí con el objetivo de facilitarle al estudiante moverse a través del curso, que no se nos vaya a confundir, no se vaya a perder y tal vez por eso no desarrolle el curso y lo abandone. Entonces, mi recomendación será que ocultemos muchas de las secciones que no vamos a utilizar. Por ejemplo, en este curso, como es un curso de autoestudio, no vamos a desarrollar ni foros, ni vamos a hacer interacción entre personas, ni les vamos a subir unos archivos. Ya todo está listo. Entonces, mi recomendación sería que vayan a configuraciones y en configuraciones oculten todas esas secciones que no vamos a utilizar. En mi caso, voy a ser un poco más estricto y voy a ocultar todas las secciones, pasándolas acá abajo y solamente voy a dejar la sección módulos. Porque en esa sección es donde ellos pueden hacer la lectura y la toma de los exámenes. Ahí está todo. No necesita más nada para este curso de autoestudio. Le voy a decir guardar y ahí me quedó solo módulos publicado. No tiene el ojo tachado. Entonces, vengo aquí a módulos. Entonces, esto es lo que el estudiante se va a encontrar. Se va a encontrar primera vez en este curso, unos recursos, empieza la lectura, va a hacer el cuestionario. Ahí están los cinco capítulos. Y al final hace un examen final, una encuesta de satisfacción y les dice cómo obtener el curso. Y se acabó. No es necesario habilitar los exámenes de capítulos. Los exámenes de capítulos ya están habilitados. Entonces, simplemente es estar pendiente. Si el estudiante llegase a necesitar soporte, en alguna circunstancia, pues, ustedes le harían un acompañamiento. De resto, el curso se puede desarrollar tranquilamente por el estudiante sin la intervención del instructor. Espero que todos se animen a participar de la maratón. Estaremos atentos por cualquiera de nuestros medios para darle soporte. Esperamos que puedan tener unos buenos resultados. Y estaremos esperando ayudarles en lo que sea posible. Para todos, muchas gracias por su atención. Tienen nuestras redes para que nos sigan. Que estén muy bien.